Agradecimientos a Gustavo y Josefa, habitantes de Cacota, quienes son testimonio vivo del eslogan que dice, querer es poder, ya que a sabiendas de que la vía estaba cerrada por construcción y a ojos cerrados, llegamos al lugar exacto donde la laguna solo nos esperaba a nosotros. Gracias Gustavo y Josefa, ahora aún más convencido de que las leyes universales que nos rigen, si existen. Juventudes, hoy desde la ciudad de Cacota, norte de Santander, les quiero mostrar y decir que este es un lugar muy agradable, muy agradable, una temperatura de 14 grados hoy en la mañana, Cacota se encuentra más o menos a 2300 metros sobre el nivel del mar, es algo muy bonito, algo que en verdad que aquí se respira paz, se respira tranquilidad. Les quiero decir también que la ciudad de Cacota, pues es una ciudad llena de gente muy trabajadora, sobre todo agrícola. Me llama la atención que estos agricultores en verdad que son de admirar, ya que sus cultivos son en laderas de montaña, ahí siembran papa, ahí siembran cebolla, ahí siembran todo lo que, digo, en verdad que son muy creativos. Y lo otro que les quiero decir de Cacota es de que tienen una laguna muy famosa, la laguna El Cacique, y lo que me llama la atención de esa laguna es su leyenda, es una laguna encantada, Juventudes. Espero que les guste el video, síguenme. Yo les voy a enseñar la ciudad de Cacota, al norte de Santander, Colombia. Vamos Juventudes. Aquí vamos en una camioneta rumbo a la laguna y en la ciudad de Cacota. Como ven, nos acompaña la señora Josepa, una señora que vive aquí en la ciudad, el señor Gustavo, el señor Gustavo, saludenme. Hola, ¿cómo van? El señor de la camioneta que también nos va a llevar hasta arriba, hasta la laguna, Amparo y yo. Les digo, les digo que esto es un paisaje muy lindo, mira. Más tarde, poco a poco, les voy ofreciendo el paisaje que ofrece la ciudad de Cacota. Una temperatura maravillosa, una temperatura donde yo creo que uno se muere, pero de viejo, porque aquí la salud debe ser increíble. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad de Cacota? ¿3.000 habitantes, amigo mío? Sí. ¿Usted tiene tiempo viviendo aquí? Toda la vida. ¿Toda la vida? Toda la vida. Bueno, la camioneta que nos trajo aquí hasta la mitad del camino para llegar a la laguna, debido a que hay obras de construcción y no nos dejan avanzar. Caminaremos media hora, Juventudes. Conozcan a la señora Josepa, una habitante de la ciudad de Cacota. Hola. Al amigo Gustavo. Gustavo, Gustavo Flores. Amparito. Amparito. Y a mi, Juventudes. Ya les muestro el camino. ¿Qué pasa, amigo mío? Esto es mucho, mucha cosa bonita. Esto es mucho relax. Disfrútenlo. Gustavo, ¿qué nos va a contar la historia de esta laguna? Bueno, por este camino es el camino real que nos lleva a la laguna. Dice la historia que desde el cementerio principal del municipio salen las ánimas a recorrer el pueblo y llegan hasta la laguna, donde van a hacer un ritual, ¿sí? Donde se va a hacer un ritual de encantamiento a la laguna. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a lo que vamos a expresar, a lo que vamos a hacer en la laguna. Tenemos que recoger todo lo que nosotros llevamos para que esas almas que están ahí no nos vayan a ahogar en la laguna. Por favor, pon cuidado con la laguna. Es un sitio muy sagrado donde debemos respetar a esa laguna. Que unos turistas se portaron mal en la laguna. ¿Y qué pasó? Se portaron mal y la laguna los corrió. Le llegó el agua hasta a las carpitas. Y entonces, le echó el miedo. Empezaron a hacer olas grandes a venirse a ellos. ¿En serio? Y le tocaron a medianoche venir a buscar el pueblo. Porque se portaron mal, fueron groseros, atentaron contra la paz sagrada de la laguna. De la laguna, orinarse por ahí en la laguna. Hay cosas que no deben hacer. Y la laguna, el agua se salió de su cauce. Se formaron olas que nunca se forman. Los asustaron y tuvieron que salir corriendo. Sí, salí corriendo. ¡Guau, juventudes! ¡Mórtense bien! Todo el respeto que se merecen las leyendas. ¿Qué parece la imagen de la primera ánima bendita? La primera ánima. ¿Qué significa esta ánima? Las ánimas son las que tienen que purgar en un sitio, o sea, el purgatorio, que todavía están ahí las almas en pena. Por un delito que cometieron, por cualquier cosa que hicieron mal en la vida, esas almas están ahí. Entonces salen a caminar en las noches, hasta que Dios, pues, de pronto las lleva a otro mundo. Tenga piedad de ellas. Tenga piedad de esas almas. Las leyendas hablan, y en verdad tiene lógica. En la vida hay que portarse bien, porque que se porte más juventudes, nadie sabe nada de lo que hay en el más allá. Esto es un camino de ánima, amigos. Un saludo para mis amigos. Nosotros hemos avanzado casi 600 metros en una pendiente que yo calculo entre 25 y 30 grados. Todavía quedan otros 600 metros para subir. Pero mis amigos tienen buen físico, no se han cansado. Les queremos enseñar un tercer guardián de la laguna de Cacucá. Se le llama... ¿Cómo que se llama? El cojito de los leños. El cojito de los leños. Cuenta la historia que es un protector de la naturaleza. La gente que viene a talar los árboles, a destruir la naturaleza, este señor le va a aparecer y lo va a ahogar. Entonces, por favor, nuevamente cuidemos la naturaleza. Y para eso está este señor. El guardián de la naturaleza. El cojito de los leños. Amigos míos, me fascinan todas estas leyendas, todas estas cosas, porque esto hace esto tan bonito. Porque en verdad que es la única forma de tener conciencia, de cuidar la casa donde vivimos. O sea, el planeta Tierra. En el cual, hoy en día yo no me explico por qué las fronteras existen cuando todos somos pasajeros de la misma nave. Chao, señor cojito. Nosotros nos portamos bien. Amigos míos, me cuentan de que este es el primer cojito de los leños, guardián de la laguna. Dicen que este es el más bravo de todos. Porque este es el que anda más duro. De hecho, a esta mira le falta una pierna. Así es que a respetar la naturaleza. No importa donde estés, así esté donde estés, recuerde. La basura, supuesto, no contamine. Porque si no le vamos a mandar un cojito de estos para allá, para que te caiga leño. Oh, mirá, qué bonita esta construcción. Amigos, Gustavo, ¿y esto qué es? Esto es una cabaña que se está construyendo. Para que los turistas o las personas que suben por este sendero lleguen a tomarse un chocolate, un café, un aguardiente. Esa es la idea. Entonces, entre poquito tiempo tendremos disponible un sitio para delectar lo que vendan aquí las personas de la vereda de Mata de Lata. Amigos míos, Caco te está pensando en ustedes. Muy pronto, a mitad de camino para llegar a la laguna, están preparando una caseta para que usted encuentre su chocolate, encuentre su guamiel, su café, su guarito o respire profundo para que descanse. Porque en verdad que aquí lo que se respira es paz y hay que tener pulmones, pero muy saludable. Disfruten la caseta, muy pronto va a empezar a funcionar. ¡Qué paisaje tan bonito! Amigos míos, mi grupo está con la lengua afuera y yo también. Lo bueno, lo bueno, que faltan 220 metros para llegar. Ya casi vamos a llegar a la gran laguna famosa de Cácuta. Mira, Juventud, mira esos sembradios tan bonitos. No sé si lo logran apreciar. ¡Guau! Algo que me ha asombrado, que la gente siembra en plena ladera de la montaña. Es increíble, mira. Cuando la gente inventa. Me gusta la gente que inventa. Me gusta la gente creativa. ¡Mis felicitaciones! Hemos llegado a la laguna. Observo que es una laguna rodeada de minas de arena de arcilla. Arena arcillosa. Amigos míos, conozcan la laguna. Se llama la laguna del cacique en Cácuta. Disfrutenla, compañeros. Y parece que está solo para nosotros. Lo más importante de todo esto es que aquí se respira paz. En verdad lo recomiendo, porque estar desconectado de un carro, de una moto, de un bullicio, eso es algo increíble. Bienvenidos a la laguna del cacique. Bienvenidos a la laguna del cacique.